No se convence que ya no la precise y empezó a dudar Su vida nueva contra tanto desquicio y lo hace sospechar Mucho trabajo dominando su cuerpo para no temblar Todo el futuro para ponerse terco y ya no resbalar Y otra vez Se le va La razón, su ración y al corazón arrastrar Suda la gota cuando ya no la encuentre y no quiere existir Mira aguantando cuando dobla la apuesta de querer morir Traigan las riendas de este amor desbocado para no caer Llora conciencia para ser retronado y volver a nacer Que dirá cuando se mire al espejo y nada pueda cambiar Y ya no pueda parar Añorando cuando suenan tiros, soportando toda lucidez Revolcándose su estado en giros, dándose de comer Y otra vez Se le va la razón, su ración y al corazón arrastrar No se convence que ya no la precise y empezó a dudar Su vida nueva contra tanto desquicio y lo hace sospechar Traigan las riendas de este amor desbocado para no caer Llora conciencia para ser retronado y volver a nacer Y ahora qué, cómo llegar a la meta Buscando la solución a una constante adicción Añorando cuando suenan tiros, soportando toda lucidez Revolcándose su estado en giros, dándose de comer Dándose de comer Dándose de comer Y otra vez Se le va La razón, su ración Y el corazón aguantar Y otra vez Se le va Y otra vez Y otra vez